Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros. Recuerda hacer tus preguntas y aquí tengo nada más. Ahorita se las recuerdo. Esta es la Maratón de Emprendimiento, Neusos en tu Mundo. Créame con el apoyo del Círculo de Conocimiento de Coordinadora y con Fama. Les voy a presentar un próximo emprendedor, una próxima oportunidad de aprendizaje para ti. Él se llama David Cardeño, director ejecutivo de LEA. LEA es una corporación que integra las artes escénicas a los procesos de educación para el fortalecimiento del tejido social a través de espectáculos, intervenciones artísticas y procesos formativos que generan conexión, identifican con el público. Vamos a hablar de la parte cultural mezclada con educación entonces. David, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Ahora no se me alegra. Cuéntanos un poquito y ¿por qué consideras tú que es importante tener un líder cuando estamos creando una empresa y que ese debe dar el ejemplo de su forma de actuar? Bueno, el líder en una organización no es siempre el que va a la cabeza, tampoco es siempre el que va atrás empujando, sino que es la persona que va acompañando todos los procesos, todos los procesos, lado a lado, hombro con hombro. Es importante tener un líder porque cuando se tiene definida una ruta de trabajo por parte de ese líder, pero no una ruta tomada de una manera arbitraria, sino escuchando las propuestas de cada uno. Cuando se condensan todo ahí, la corporación, la entidad, el emprendimiento va a apuntar hacia una sola parte. No van a ser un montón de flechitas yendo para diferentes puntos, sino a un solo punto enfocando y eso permite optimizar recursos, optimizar tiempo, optimizar esfuerzos, un montón de cosas. Ok, muy bien. O sea, ¿el líder no es el que tiene el cargo normalmente de director o es el que está como gerente? Posiblemente sea otra persona que tenga un liderazgo dentro de la empresa, ¿cierto? Puede haber un líder general, puede haber un líder general el que diga, ve, es que la corporación, apuntémosle a que sea un tema, el definir de que no íbamos a ser una entidad que se iba a encargar de crear espectáculos para grandes teatros, el definir eso, sino el definir, vamos a crear obras, piezas teatrales, estrategias artísticas para fortalecer los procesos educativos, para fortalecimiento de tejido social, el definir eso, lo define un líder, pero cada una de esas estrategias que se hace para cumplir ese fin, ese objetivo gigante, pueden aparecer diferentes liderazgos que van apuntando hacia ese único objetivo. Qué bien. También nos has compartido anteriormente que con base obviamente en tu experiencia como emprendedor empresario, dices que es pertinente que en los cargos que definimos en nuestras empresas, hayan personas con la capacidad de los conocimientos o las competencias requeridas en cada puesto. ¿Te pasó alguna mala experiencia con eso o qué? A ver... Que él no se entere o que ya no se entere. Y mal como también mucho para los emprendimientos culturales. Nosotros como artistas, yo soy licenciado en teatro, graduado de la Antioquia, cuando creamos una empresa, una propuesta, ponemos y pasa mucho en los teatros de la ciudad, ponemos a todos a hacer de todo. Y esa es una experiencia que uno dice, terrible, terrible porque entonces se vuelve el actor pulpo. Entonces acá es el actor vesturista, el actor maquillador, el actor que recoge las boletas, el actor que hace absolutamente todo. Y es muy importante que ir definiendo realmente los roles de cada uno. Ir definiendo, bueno, yo quiero actuar solamente, entonces actúo solamente. Mi rol va a ser dirigir, me enfoco en dirigir. Porque a medida que uno adquiere esa especialización, se va profesionalizando ahí y lo va haciendo cada vez mucho mejor. Cuando no se tiene eso definido, entonces lo que sucede es que, como nos pasó en nuestro caso, invertimos un montón de recursos en mantener a unas personas que estaban haciendo cosas que no les nacían, que no se sentían bien haciéndolo. Y eso, al fin de cuentas, perjudica el emprendimiento. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Porque obviamente no soy una persona aprovechada en lo que realmente le interesa y le apasiona. Claro que sí. Genial. David, aquí mirando a esa cámara que está allí, frente a ti, cuéntanos por qué hacer negocios con LEA, por qué es importante que los conozcan y puedan interactuar con ustedes. Bueno, en el conocimiento que hemos tenido en el tema de emprendimiento cultural, en los temas de asesoría con Interactuar, con el Power, que es una plataforma de emprendimientos muy interesante de Confama, nos hemos dado cuenta de que la palabra con amor entra. Y no sé si en la vida cotidiana de ustedes también lo han visto, se han dado cuenta de eso. Con amor entra. Y nada más amoroso que el arte. Nada más amoroso que el arte. Nada más horrible que a uno le digan normativamente, ve, no podés tirarle la basura a tu vecino porque te van a colocar una multa de 600 mil pesos. Lo hace el escondido. Se siente muy genial la persona, madrugando a las 3 de la mañana y tirándole la basura al vecino, solo por retar a esa norma, a esa autoridad. Con el arte no pasa eso. Con el arte se dice de manera amorosa y decimos, a través del arte, formándole educativamente, con procesos artísticos, decimos, ve, no tires la basura. No es por un tema de que tenés que hacerlo, sino por un tema de que es mejor, como decía un amigo mío hace mucho tiempo, es mejor vivir bueno que maluco. Ese es el truco. Súper. Súper, David. De manera cortica, pregunta aquí para Juan Camilo que le puedes dejar. Bueno, los temas artísticos tenemos unas dinámicas diferentes en los temas de captación de públicos en redes. ¿Por qué? Porque tenemos dos personas diferentes. Tenemos por un lado un cliente y por otro lado tenemos público. Entonces apuntarle a los públicos puede ser de una manera masiva, tal cual lo haría una empresa productiva. Pero desde el arte sabemos que debemos manejar dos temas diferentes. ¿Cómo llegar, cómo potencializar, cómo diferenciarnos con esos clientes? Sabemos que lo podemos hacer masivamente con el público, pero esos clientes, cómo los capturamos, cómo llegamos a esos fondos de responsabilidad social, cómo llegamos a esos líderes de mercadeo en las organizaciones o esos líderes de cooperación internacional. Perfecto, David. Muchísimas gracias por tu pregunta. Eso que me estás preguntando de verdad que le pasa muchísimo a las empresas. Y cabe aquí resaltar que una empresa no solamente tiene un buyer persona. Recordemos que el buyer persona es, digamos, el público, pero segmentado o caracterizado de una manera más profunda. Entonces, una empresa puede tener muchos buyer persona, es decir, muchos grupos diferentes de compradores. Y este es el caso de David. Aquí lo que se debe hacer es hablarle a cada uno de los públicos desde sus dolores, desde sus necesidades, desde lo que cada uno necesita de forma diferente. Si bien al público que asiste a los espectáculos le interesa algo más de diversión, le interesa más de compartir en familia, temas de ocio, a los otros públicos que es ya el cliente, que ya es, digamos, la empresa, ellos tienen otras necesidades ya como empresa, ya como corporación. Entonces, también se le debe hablar a estas empresas, digamos, desde la solución que la empresa de David ofrece para que accedan a él y, digamos, recorran un camino hacia la compra. Obviamente es mucho más fácil enamorar al público general, a que me compre una boleta, que enamorar a una empresa. A una empresa, pues, debo hablarle a la persona que está dentro de la empresa, debo contactarla, tal vez requiera dos o tres reuniones, debo generarle contenido de valor. Y ahí te recomiendo, David, que leas un poco sobre Inbound Marketing, que es una estrategia para captación de clientes potenciales, que es, yo creo, lo que necesitas en este momento. Super.